Mohamed Ali fue el campeón de peso pesado del mundo en 1967, pero comenzó una de sus peleas más grandes cuando se negó a ser incluido en las Fuerzas Armadas para combatir en la guerra de Vietnam. Ali fue detenido, despojado de sus títulos y exiliado del boxeo durante tres años. Citó razones religiosas para no entrar en el proyecto y su oposición fue muy controvertida. Se convirtió en la voz de una generación que sentía que la participación militar estadounidense en Vietnam estaba mal y su disposición a hablar en contra le valió muchos detractores. Mohamed Ali nunca vaciló. Su condena fue anulada en 1971 y pasó a ganar de nuevo su título de campeón del mundo de peso pesado en 1974. Información, Sajib Ramírez.